A mi verdad, si me dijiste traerla contigo, este no es el momento para celebrar ¿Dónde estarás en mi amor? Ayer quería bajarte al cielo Cuando llega el momento para dividir, lo mejor siempre quiera terminar ¿Dónde estarás en mi amor? Ayer quería bajarte al cielo Ollando 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 Tengo la cantación Ollando 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 No vamos a apoyar por nada que puede tener, esto, por suerte, de todo lo que hicimos... No, 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 bueno, ya conoces mis defectos, ven, te vas a deshacer conmigo, no, te vas a hacer mucho más, y eso no es cierto, pero es una realidad. No se han contado amor, seguro que te han dicho, acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder amor, lo único que sé es que te amo. Y eso, no hay nada Traecedlo a ver que no está mal Y eso, no hay nada ¡Garrabe! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ...hours, hours of dancing and arrvette, hours of life, hours of life, hours of love... Hours of dancing at all, debuff. Hours of life. Hours of love.